Es empate aquí en el campeón del siglo, Peñarol 0, Boston River 0, levantan la pelota larga, la va buscando sobre la mitad de la cancha Torres, Torres para Giovanni, Giovanni tiró largo, arriba saca Valdés, baja para buscar Pedro Silva, toca atrás, va tirando la pelota en dirección de Tejería, Tejería abre por derecha para Alan Rodríguez, sale a presionar Canovio, frena Alan Rodríguez, va hacia el medio, juega sobre la mitad de la cancha, corta Cajelmacher, la va sacando para Cepelini, Cepelini atrás para Piquerez, Piquerez cruza la mitad del terreno, entrega la pelota para Cepelini, devuelve bien para Piquerez, Piquerez cruza la mitad de la cancha, la juega mal, de pierna derecha, la va devolviendo Alan Rodríguez, balón que viene, buscando ahora, venta en curva, venta en curva de la punta al medio, retrocede, juega para Freitas en la mitad de la cancha, Freitas cortito para Alberti, Alberti atrás, tira la pelota para Tejería, Tejería cruza el balón, en dirección de Valdés, la para el capitán, sale Valdés del fondo, lo corre Álvarez Martínez, pelota larga de Valdés, sobre un costado, buscándolo Alan Rodríguez, la baja, el ex defensor, juega la pelota atrás, tocando para Tejería, Tejería Wiston Fernández, recibe el 7, por el carril del 8, trata de meter la pelota, marca Cepelini, sale bien jugando para el canario, el canario para Torre, lo espera Giovanni González, mete la pelota para Giovanni, se va, corre Giovanni, ganó, lo va a buscar Valdés, puerta del área, tiró tapó el arquero, la pelota le quedó ahora a Torre, tira Martínez, gol, 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 gol de Peñarol, el canario Agustín Álvarez Martínez, una jugada de Torre, extraordinaria, porque fue preciso, justo, medido, para meter la pelota en carrera, Giovanni González, que en la entrada del área llegó, definió abajo, tapó el arquero, y después de un rebote, la pelota derivó al medio, por donde llegaba el canario, que sin arquero definió, para marcar la apertura en el campeón del siglo, el joven goleador aurinegro, a los 17, dice que Peñarol gana 1 a 0, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés, hay dos situaciones claves en la jugada, una es la asistencia de Torres, a pierna cambiada y tres dedos para poner en carrera Giovanni, y la otra, la otra, es la ventaja que le saca en la carrera Giovanni a Nadrus, o sea, no es la ventaja de un lateral a un volante, o a un central, es la ventaja de Bolt, a mí, si pegáramos un pique, es impresionante, lo que le saca en 10 metros de carrera del lateral de Peñarol, al marcador central de Boston River, ahí queda mano a mano, y en el rebote que da Falcón, termina empujándole al canario Álvarez Peñarol, en un trámite bastante parejo, era mucho más profundo cuando llegaba, y lo concreta rápidamente para estar ganando. El primero en la apertura para el canario, noveno, sumando Copa Sudamericana, la discusión que se daba allí entre Giovanni González y Canovio, que se quedaron charlando porque Canovio se la pidió a Giovanni antes de definir, y lo otro, Darío Rodríguez que llamó a Trindade para acomodar esa mitad de la cancha. El tiro libre es para Boston River, pasando la mitad de la cancha, Nadrus se arrimaba para tocar en corto junto con Freitas, después termina tirando largo al área de Peñarol, devuelve allí sacando la pelota por dos veces el equipo agronegro, la baja Torres, pica Canovio, la pelota viene para Cepelini, juega para Costa, abierto Giovanni, toca otra vez para Cepelini, Cepelini rápidamente deja para Trindade, Trindade para Cepelini, Cepelini la va cambiando por izquierda para Cajelmacher, cruza la mitad de la cancha con él Piquerés, avanza Cajelmacher, entrega para Piquerés, Piquerés se viene hacia el medio, juega con Trindade, marca buscando la pelota Alberti, toca Trindade para Canovio, Canovio para Piquerés, Piquerés al área, va la pelota para Torres, tiró golazo, golazo de Peñarol, Facundo Torres, una preciosa jugada que arrancó en la derecha, fue por el medio hasta la izquierda, y en la izquierda la habilitación para Piquerés, que fue por el costado del área y metió al medio para Torres, que entró solo, solito y solo y definió arriba contra el ángulo derecho, Peñarol tenía uno, ahora tiene dos, Facundo Torres, Peñarol dos, Boston River cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Lo decíamos recién, ¿no? La superioridad de Peñarol cuando llega al peso que tiene en el área ofensivo, para un partido estaba muy desequilibrado, y que ya tiene su segundo gol, repitiendo una fórmula, y es la pérdida de la espalda, ya sea del carrilero o del central de ese lado, en la defensa de Boston River, esta vez llegando por izquierda a Peñarol, por el ataque en la zona izquierda, para agregarle en esta jugada que ninguno de los volantes de contención del equipo visitante volvió para cubrir a los centrales que se hundían contra su arco, y entonces Cepelini y Torres llegaron muy cómodos, Torres definió solo, muy bien, en el medio del área sin marca, y pone el 2 a 0, en 26 minutos Peñarol tiene dos goles, tres claras de gol y un penal que no le cobraron, si no se para mejor Boston River, puede ser una noche fatal. El primero del cuervo del Facu Torres, el cuarto sumando Sudamericana, la riera lo gritó con todo, y ahora en este momento ha amonestado Alan Rodríguez en Boston River, el segundo se suma a Winston Fernández por una infracción. Va a levantar desde la izquierda a Winston Fernández, retrocede todo Peñarol, excepto Torres, y ahora también Canovio, se va a buscar un lugar en la contra, levanta Fernández, gol, gol, de Boston River, el centro de Winston Fernández, que fue a buscar Nadruz, y metió el cabezazo arriba, contra el ángulo derecho, cuando todos miraron, todos miraron, descuenta Boston River en el cierre de la primera parte. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Hay dos cosas de la jugada, ¿no? La primera es la soledad de Nadruz, porque ni siquiera es que alguien perdió la marca, está absolutamente solo, si en realidad pierde la marca, ¿quién es? Trindade el que pierde la marca de Nadruz, que cabecea solo, limpio, en el aire, sin ningún estorbo, y claro, la coloca muy bien, ¿no? Al ángulo superior derecho prácticamente de Dawson, y en una jugada absolutamente aislada, en un partido que parecía controlado, Peñarol recibe un gol que pone a su rival a tiro. Apreta el puño, Nadruz va a buscar la pelota para que se reanude inmediatamente el partido, festeja Pablo Pereira, el asistente de Boston River, con Juan Tejera, un minuto más vamos a jugar. Y era a buscar, por un costado otra vez, la pelota Facundo Rodríguez va para Bentancur, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Boston! ¡Bentancur! La pelota la perdió en la salida Peñarol, Facundo Rodríguez rápido tiró en el centro, y Bentancur otra vez, le ganó a Cajelmacher, y como venía, la tocó de pierna derecha, a la izquierda de Dawson, para empatar el partido, el peor, el peor escenario es el 2 a 0, se confirma otra vez, empata Boston River 2 a 2. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Todo parte del horror defensivo de la salida de Peñarol, Formiliano quiere salir en largo, y le regala la pelota a los rivales, pero además, se queda pidiendo disculpas, y se desentiende de la jugada, y queda desactivado de la jugada, entonces Cajelmacher queda mano a mano, con Bentancur, que le gana la posición, y toca al arco el centro de Facundo Rodríguez, le empata en el partido a Peñarol, ¡increíble! Y el festejo a los Gilardinos de Bentancur, tocando el violín, lo festeja el segundo en el campeonato, Darío Rodríguez, una calentura tremenda con el línea, se quedaba hablando con el cuarto árbitro, vaya a saber uno que estaba reclamando Darío ahí en el banco. Vendrá el centro, desde la derecha, pita el árbitro, arrancó Trindade, penal. Penal, marca el árbitro contra Cajelmacher, lo rodean los jugadores de Boston River, hay una tarjeta amarilla arriba, penal, marca el árbitro, y Peñarol tiene otra vez la oportunidad de tomar la delantera. Amonestado Freitas en ese entrevero, Alvarito. Le cobra el penal por un supuesto agarrón a la altura del hombro, casi del cuello, en la jugada de quien marcaba Cajelmacher, que creo que es Freitas, pero la jugada es bastante confusa, de verdad que esperaré a la repetición para jugármela. Creo que lo agarra, pero a ver para agarrarla de nuevo. Lo mismo sea, casi te diría. Pero bueno, el árbitro estaba al lado, considera que lo desestabiliza, con el brazo izquierdo y cobra el penal. Penal fino, si querés, pero penal al fin que cobra el árbitro para darle una enorme oportunidad a Peñarol en su peor momento de la noche. Y se realiza la variante nomás en Peñarol. Injusticia en el estadio campeón del siglo. Se va Juan Acosta, la joya en Peñarol. Ingresa con la 47 antes de que se patee el penal. Cristian Olivera. Bueno, el que salía parece que lo teníamos bastante claro. El que entra es Cristian Olivera, mientras Cepelini es quien fue a buscar la pelota. Lo conversa Falcón, casi que al oído. Ahora le dice al árbitro, mirá, no la está poniendo en el punto penal exactamente. Entonces, el Cepelini la vuelve a agarrar y la reacomoda. La pelota, si está en el punto, está apenas. Porque desde acá arriba, que estamos a una distancia considerable, prácticamente vemos el punto completo. Y ahí va a hacer justicia a Carlos Valdés, que pide que le acomode de nuevo la pelota. Y ahí Cristian Ferreira lo saca de la zona nomás y le pide que acomode la pelota. ¿Qué es la sensación de estar afuera del círculo, no? Está adelante. Es que vemos casi completo el punto de la gargón. Ahora se gana la amarilla Falcón por la protesta. El árbitro camina a la pasada, mira, y no dice nada. Por ende va a rematar Pablo Cepelini. Da la orden el árbitro. Cepelini tiró gol. Gol de Peñarol. Pablo Cepelini tiró la pelota a la izquierda de un arquero que esperó hasta último instante para moverse. Casi que la llega a tocar con su mano izquierda, pero el balón terminó entrando en el arco de Boston River. Vuelve a tomar la delantera Peñarol Cepelini. Peñarol 3, Boston River 2. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Hace como el descuento de Boston River llegó cuando no se veía por ningún lado, el tercero de Peñarol, la rotura del empate, llega en el peor momento del equipo abrinegre. Una gran oportunidad para el equipo de la Riera de empezar a encaminar un partido que en un momento pintaba para goleada y que ahora estaba feo, feo. Con bronca lo grita Pablo Cepelini apretando el puño. Lo van a abrazar todos sus compañeros, el primero de Cepelini en el equipo carbonero y Darío Rodríguez va a hablar nuevamente con la Riera. Seguramente se vengan más cambios. Y va a levantar Cepelini el centro, el arquero que resta con los puños. La pelota que vuelve contra el costado, la espera Cepelini, toca por bajo, va para Oliveira, se metió en el área, viene Oliveira, él toca en el medio el rebote, la pelota que queda la volea arriba contra el ángulo, pone el cuarto a cinco del final, Peñarol cuatro, Boston River dos y será esta la calma que busca. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra muy buena incursión de Oliveira hasta el fondo de la cancha para tirar al centro rastrero atrás y el rebote le quedó al Canario en el medio del área y en el pecho. Pero en este momento, con lo dulce que está, ese bombón no lo desprecia, la metió casi en el ángulo de volea y Peñarol parece cerrar un partido en el que sufrió demasiado. Y lo grita con todo el Canario Agustín Álvarez Martínez, el segundo en este campeonato, en el segundo en el partido, el décimo, sumando la Copa Sudamericana, cambios en Boston River, se retira Freitas, ingresa con la trece, Maxi Pérez, va a ingresar en este momento en Peñarol, Damián Musto, el argentino, con la número cuarenta y seis, se va a retirar Pablo Cepelini. Hoy el cartel del cuarto árbitro está complicado de verdad. Dale que va al noventa y uno. Dale que no tenemos que ir. Jueguen chicos. La tiene Oliveira, Oliveira trata de pasar, no pudo, terminó perdiendo, ya van a estar Leo, con el profe, con Marquinhos, para Nacional y Sudamérica en este cierre del domingo. Vino para Canovio, tocó para Martínez, jugó para Giovanni, puerta del área, balón al medio para Trindade, tiró gol. ¡Gol de Peñarol, Trindade! Un muy buen remate desde el borde del área, cruzado abajo, por el quinto Peñarol, que gana con más luz que la oscuridad que tuvo cuando empató transitoriamente Boston River a dos. Cinco para Peñarol, dos para el Boston Trindade. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Sí, la virtud de Peñarol en realidad es que después de haber desaprovechado aquel primer tiempo en el que pudo golear, se recuperó del golpe del dos a dos y termina efectivamente goleando con una muy buena definición de Trindade, ¿eh? Desde afuera del área, diagonal, abajo, contra el palo, para cerrar una noche que tuvo de todo, ¿eh? Unos cuantos altibajos. Y todos abrazar a Jesús Trindade, el autor del gol, y el grito de Mauricio Larriera, el técnico de Peñarol en el banco, se desahoga, lo grita con todo el técnico carbonero. Gracias por ver el video.